Muchas gracias. La columna se llama El Último Round. El daño institucional que el gobierno de Iván Duque ha causado tendrá efectos por varias décadas. El presidente y sus amigos del recreo se han dedicado a desmontar pieza por pieza la constitución política al destruir el equilibrio de poderes, desaparecer los organismos de control, cooptar todo y ponerlo a funcionar solamente en su favor. Por fortuna, los jueces de la República, aunque tarde, han logrado detener algo del desastre generado por este gobierno de la Sergio Arboleda en su empeño de arrasar con lo que quedaba. No contento con lo que ha hecho la justicia desde la presidencia, ahora Duque como expresidente aspira a jubilarse siendo magistrado de la Corte Constitucional, según lo revelado por Daniel Coronel en su reporte Coronel en la W Radio. El anuncio de verdad despierta carcajadas y desconcierto, pues Duque ha dado muestras no solo de despreciar el cardinal papel que desempeña la Corte en nuestra institucionalidad, sino que su gobierno ha demostrado un vergonzoso desconocimiento del derecho constitucional y para qué sirve. Cuando se quejó por el fallo del aborto, un abuso institucional gravísimo al inmiscuirse en el poder legítimo de otra rama, no lo hizo desde su incomodidad personal con el resultado, sino que objetó que cinco personas pudieran tomar una decisión de esa naturaleza. Y por esa vía olvidó la razón de ser de los tribunales constitucionales en muchos regímenes modernos, desconoció la legitimidad democrática que sustenta a sus magistrados, en resumen, básicamente hizo un oso tremendo. Son innumerables las leyes que este gobierno ha pasado por su aceitado Congreso abiertamente inconstitucionales y ha procedido a sabiendas contando con que mientras la Corte las declara inexequibles, pueda hacer sus fechorías sin control alguno. Lo mismo de mientras no estén presos, voten. Es entendible que el presidente quiera sentarse en las mismas sillas desde donde le propiciaron tantas derrotas, el rechazo de sus objeciones contra la JEP, a la cadena perpetua contra violadores, a la expresión con glifosato, o a la ley de financiamiento, la primera de las desastrosas reformas tributarias que intentó este remedio de mandatario. Es probable que Duque tenga claro que la Corte Constitucional es una de las pocas instituciones que no pudo acabar. Y también no debe ignorar que es el lugar desde donde se ha promovido un proyecto de país que su sector político detesta, donde las mujeres contamos con autonomía sobre nuestros cuerpos, donde los desfavorecidos han encontrado una voz que los represente, donde algunas de las arbitrariedades tienen fin. Duque repudia el control sobre el poder y por eso se empeñó en ejercer actos de censura contra la prensa crítica, en cooptar cualquier organismo llamado a moderarlo o actuar de manera independiente. Y por eso el más importante embate que podría ejercer sobre esa carta política que aborrece es convertirse en juez del tribunal que la defiende, para llevar allá el mismo entendimiento mediocre, ineficiente e inhumano del Estado bajo el cual ejerció la presidencia. Puede resultar útil para Duque y su gavilla que tras dejar el poder, cuente con un representante directo en la Corte de Cierre de la Nación, donde se pueden terminar decidiendo los futuros de investigaciones penales y disciplinarias, entre otros líos. La paranoia que reina en el gobierno se evidencia en las ganas de repetir en la función pública, lo mismo que en negar información a quienes lleguen y asegurarse de que el traspaso del poder sea lo más oscuro posible. Duque tiene que saber que su legado no representa gran cosa, especialmente para el uribismo, fuerza política que logró diezmar y dividir en su paso por la casa de Nariño. Por eso necesita un último round, para dejarle algo a Uribe al acabar con todo. Necesitan llegar a los lugares que no lograron cooptar, llegar a la Corte para destruirla, y en eso sí que cuentan con valiosa experticia. Y es que se entiende el angustia un mandatario que deja el poder apenas con 45 años, sin nada que mostrar. No merecía ser presidente, como tampoco llegar a la Corte Constitucional, pero eso no importa, porque en el duquismo no cuenta el mérito, sino el talento para acabar con las instituciones, y en eso gana por knock-out. Esa es la columna. Yo puedo aprovechar rapidísimo que tengo la palabra y preguntar una cosa sobre el tema de la columna al candidato Petro. Usted se ha acercado a sectores cristianos, y su discurso se ha tornado también mucho más apelativo al tema religioso. ¿Usted nos está dejando atrás a las mujeres, a todas las promesas que ha hecho usted al feminismo durante su carrera política para obtener votos de estos sectores? Porque es que lo del aborto cero es un eufemismo, doctor Petro, usted lo sabe. Todos queremos que no haya aborto, pero pues es que eso es una realidad si hay aborto. Entonces, esa respuesta es muy inteligente, pero es insuficiente. No le creemos esa respuesta. Bueno, pero a ver, el feminismo es una vanguardia política, el sistema de ideas, además, importante, valiosa, pero vanguardia del conjunto de las mujeres de Colombia. Las mujeres de Colombia tienen diversas agendas, digamos, que para alguien que pretenda gobernar una sociedad, pues hay que prestar atención. No solamente un sector muy de vanguardia de las mujeres de Colombia, sino el conjunto de inquietudes de las mujeres de Colombia. Y hay unos temas que en realidad no se tocan, y se tocan otros. Por ejemplo, la política de vivienda y de hábitat. Por ejemplo, la política de pensiones en Colombia. Yo he tratado de ponerla en el debate público, pero que al final, si tú observas la composición de edades, de género, la política de pensiones se vuelve fundamentalmente también una política de las mujeres. Si prestamos atención. El trabajo de la mujer en el hogar, que yo vengo diciendo que hay que reconocer y que es de un grupo de mujeres, no todas las mujeres, pero es un grupo muy importante en Colombia, se reconoce para tiempo de pensión. Decir sí o decir no es... Porque reconocer el trabajo de la mujer en el hogar para la pensión. A mí me parece un quiebre de la estructura económica patriarcal y que me parece clave desarrollar en los primeros años de este gobierno. Otros temas que se han venido abordando, la propiedad de la tierra en mano de la mujer, cuando estamos hablando de reforma agraria, que en el mundo rural a mí me parece sustancial, porque la mujer trabaja casi que tres veces gratuitamente en una jornada diaria. Cuando se trata de la mujer rural, su casa, el surco, y no tiene ningún reconocimiento por qué la propiedad de la tierra no puede ser ni una mujer. O, en el caso de la economía popular urbana, el tema del sujeto de crédito. Es un grave problema la economía popular, porque ni el hombre ni la mujer tienen crédito hoy, lo da el gota a gota. Pero construyendo un sistema de crédito para la economía popular barato, digamos, normal, para poner esa palabra, no agiotista como el de la mafia. Entonces, debería haber una priorización del crédito hacia la mujer en la economía popular en Colombia. Y siguiendo un poco la tesis de que la vida y las mujeres son sinónimos. Pero estos temas son parte de una agenda hacia las mujeres en Colombia. Hoy, si quisiéramos ver una encuesta, la mayoría de las mujeres frente a la política tienen como inquietud cuando se trata de mamás, tienen como inquietud la seguridad de sus hijos. Incluso acerca ese tema más a la derecha, extrema Uribe, que a las posibilidades del cambio, porque se siente un tanto inseguro el cambio para los hijos. Y todas estas amenazas y cosas que salen, pues, incentivan ese tipo de conservatismo. Pero una propuesta progresista y de cambio debe velar por la seguridad de los hijos y de las hijas. De que una niña pueda salir a la calle a cualquier hora y no tener el peligro incluso de morir. Entonces, estas diversas agendas yo creo que deben ser colmadas por una propuesta política. Tú me hablas de él y lo mencionas en la columna del tema del aborto, que es un tema que obviamente hay que estudiar. Yo he hablado de la sociedad aborto cero no como una realidad inminente, sino como una perspectiva. Ahí entro en una discusión porque se dice es que eso nunca va a pasar y por qué nunca va a pasar. ¿Quién dijo? No, eso no lo, no, digamos, no veo el sustento serio para decir que nunca una sociedad sea la sociedad de aborto cero. Pero mientras se puede ¿Qué hacemos? Bien, digamos, en el proceso de llegar a ese objetivo. Las políticas y es el camino que creo que se puede construir en ese camino. Es la prevención y no criminalizar a la mujer. Es más un tema de educación sexual del hombre en primer lugar. Porque hay un tema que tiene que ver también con la sociedad patriarcal del hombre que abandona su procreación. En Colombia hay 5 millones 800 mil mujeres solas, madres, cabezas de familia. Son 5 millones. O sea, una de cada tres familias tiene una mujer sola al frente. Y es dramático cuando los hijos son de la primera infancia porque estás metiéndonos un sifón a la mujer joven, mamá, y a los hijos y ese es el futuro de la nación. Y entonces así hay que establecer una política específica. ¿Por qué resulta eso en la sociedad colombiana? Porque hay un hombre que no es responsable de la procreación. Y eso tiene que ver no solo con condiciones económicas, eso tiene que ver con condiciones de educación civil de la sociedad colombiana y de la sociedad patriarcal. Como bien dicen las feministas, el hombre cree que procrea y se va y punto. Y estoy hablando de millones no de la élite o de la politiquería o no, eso está en la sociedad. Ahora, la sociedad, lo que hablamos específicamente del aborto implica que no se criminalice a la mujer por abortar. Es decir, en esto no hay discusión, lo que pasa es que yo lo pongo en una perspectiva, yo admito que muchas mujeres, la mayoría, y que la mayoría de la sociedad lo que quisiera es que no hubiese aborto. Y tú misma lo acabas de decir, ninguno quiere el aborto, nadie quiere abortar. Es una realidad que existe en el mundo, pero no porque se quiera. Y poder evitar esa tragedia, porque hay dos tragedias ahí, la de dar a luz y la de no dar. Esas dos tragedias para poderlas evitar implica una prevención en donde el Estado tiene que aplicarse. Entonces, el Estado debe aplicarse en la prevención, eso implica muchísimo educación sexual, mucho poder a la mujer en una sociedad donde la mujer sea poderosa. En términos reales, cotidianos, pues, disminuiría el fenómeno. Yo estoy viendo estadísticas de España un poco para ver si las cifras pueden darme la razón, es decir, si hay una tendencia en las sociedades más justa y mejor educada, sabiendo que hay también problemas de disminución del aborto, no de persecución del aborto, que me parece una estupidez contra la mujer, una sociedad patriarcal, sino de disminución del aborto voluntaria. Si las estadísticas muestran eso y en España me las mostraron, hay un repunte es por la migración. Entonces, si es posible plantearse que a partir de la educación y el empoderamiento de la mujer y de la no persecución de la mujer desde el punto de vista penal, se pueden construir condiciones de disminución del número global de abortos en una sociedad. Es decir, que el camino propuesto por los, ¿cómo llaman? Los que llaman defensores de la vida se convierte en un camino mortal de muerte al criminalizar a la mujer y en cambio el camino propuesto de no criminalizar a la mujer sino al contrario de darle el poder resulta ser un camino más eficaz para la disminución del porcentaje de abortos respecto al total de embarazos en una sociedad porque el embarazo deseado y en esto habría que hablar del amor y todos estos temas yo hablo del amor político el embarazo deseado se vuelva el embarazo mayoritario y ojalá 100% el embarazo total el embarazo buscado el embarazo deseado genera una niñez que después serán los grandes constructores de la democracia y de la libertad y de la libertad